Bueno, he visto en Pro League que hacían lo que hago yo pero con un agujero de bala, para que luego me digáis guarro, los de Pro League son más guarro que esto. Es cierto de cheto ya, pero es... Tiene que dejar de engañarme con que pueda ir. Desde la hatch, desde la hatch lo matas. ¿De la hatch, de la otra? Sí, ya no. Bueno, voy a romper el mute. No sé dónde está, tío. Yo pensé que estabas aquí. ¿Dónde está el mute, tío? Miguel, no veo el mute. ¿Dónde se puede poner el mute? Ya está, ya está. Es que lo ha puesto como hay que ponerlo. No sé dónde estaba, tío. Hay uno ahí, eh. Está en fumadores. No, no, en perro, perro. Sí, digo, el mute. Buena info, tío. Buena. A ver, podemos abrir el lateral de basuras. Sí, 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 sí. Bueno. Tengo uno yo aquí en blancas. Hay uno en coca. Me va. Me va a matar. Se la cago a esa aquí. Ya se le ha caído la conexión alas. Ah, no, que está muerto. Vaya. Este pavo antes, tío. Se ha dejado matar, vale. Me va a matar. Joder, en serio. Un tío con escopeta en rojas. Joder. Pero entra detrás de mí, cabrón. Me ha hecho el refrag. No me lo creo, tío. Vale, vale. Me ha hecho el refrag. Nos ha impuntado, velos. Todo hace rato. ¡Muere de coño! El caído estaba fuera de punto, eh. ¿Eh? Lo tiene este, bro. ¿Muere de coño? Es que ahora no se eno está, pero está cerca. Puto Enrique, qué gracia me hace. Es que es tan natural que me hace una gracia. Le sale del alma. Está en parcillo. Os entra por el... Os entra por el... Os entra por el... Covidor, covidor. ¿Puede pasar? No. Ahí tienes la respuesta. Sí, ¿no? El timing, tío, es increíble. La melusa ya está arriba, eh. Vale. Sí, Capkan en teoría también. Sí, Capkan está en tercera de coca. Ya no está... Vale, bueno. Está arriba, arriba, arriba. No, se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Está abriendo techos. Güey, güey, güey. Empezamos. Eh, no tengo drone. ¿Podéis sanarme estas hatch? Eh... No te has comido un Capkan de milagrito. Nah, dale, caña, tío. Por la... Por la... No, a ver. Me he quedado bloqueado. Podría haber pasado por el agujero que he hecho. Sí. Pero bueno. Me he quedado todo bloqueado. He dicho, bueno, mira, paso por aquí. Sí, para lo que queda. Son las que más me gustan. Subo el... ¿Le podré subir? Qué malo soy. Qué malo soy. Sí, güey, no salió. Exclamación... O sea, no, eh... Tienes que... Está plantando el de pin 4, ¿vale? El otro está en default, ¿vale? Fritz y default. Hatch nueva. Fritz. Buena, Fritz. Cuidado con la Climor. Qué buena, Dios. Qué buena. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Ha salvo humillada, tío. Ha salvo humillada. Qué buena. Vale, vamos a romear... Una planta inferior, mejor. Han abierto atrás. Sí, han abierto atrás. Sí, han abierto atrás. Han abierto mal, eh. Mata Twitch. Vale, el... Ahí drope. Ahí drope por... No abre, no abre. Se lo he quemado. Eh... Joder, qué pesas. La vida. Vale. Está franco en eso. He matado Sledge. No te pones nervioso no saber cuántas piñas o galletas te quedan. No, porque lo tengo en mente. Bueno, el último ropero va por esa zona. No, mucho problema. O por Navidad o por esta parte. Sí. Tula. Creo. ¿Puedes reportar a todos o qué? Espera, 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 que me quiero reír. Sí, Tula, Tula. Sí, lo estoy escuchando en mi igual. Detrás de Barra, por ahí está. ¡Uf! ¡Toma mucho! Qué fácil es este arma, tú. Exageradamente fácil, eh. Va, va, va. Reforzamos arriba. La hatch. Las paredes para jugar arriba. Os voy a poner a Aruni y ganamos y nos vamos la guía. No, no. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Ey, dude. Don't reinforce there. My God. ¿Qué rango es, tío? Aquí sí. Eso es el suelo, King John Kika. ¿Por qué? Me cago en la puta lo que ha reforzado. ¿Qué rango es? ¡Oro 1! Te lo han regalado. ¡Nivel 250! Te lo han regalado, tío. Sí, sí, sí. Te lo han regalado. Si se habrá sido platino en algún momento de su vida, ¿eh? ¡Ah! 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 Y la hatch abierta. Yo no entiendo nada. Bueno. Eso lo abrí yo. Bueno, sí. Da igual en el fondo porque no podemos jugar. No, la hatch está bien. La hatch no... Ah, Fran. ¿De quién habrá aprendido esas cosas? O sea, guarras. Toma, Sanjo, líncipo. Te dejo rematarle. Muerto. ¡Muero! ¡Muero! ¡Ah! 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 Espera. Líncipo. ¿En cuál ha caído? En el de... Minería. En la Facultad de Enrique. El peor que he puesto. Tío, me dijeron este personaje con punto rojo y no me disgusta, al final. No sé quién me lo dijo. ¿Tú no juegas con Franco ese? Mmm... No sé. Estoy probando la Rony. Hay uno por minería todavía. ¿Viste tu Apple? Pues no está mal, ¿no? Aunque no se nos ha salido. Aruni en este punto va que te cagas, tío. Es que mira, te puedes hacer unas movidas. Puedes estar por arriba, eh. Están abriendo techos. Buah, pero... ¿Y esa velocidad de...? ¿Qué es? Dominio Hatch... Vaya por dios, Fran. Vamos a tener un problema. Mi hija se tira. Nah. Justo aquí no van a abrir. Se ha tirado. Han entrado en el otro punto, tú. Que están ya dentro. Ah, no. Que me han matado desde el otro lado. Me cago en la costa. Me desinfarto. Dronean. Te han visto, eh, Fran. Yo creo que no, eh. Sí, sí. Muerta. No, no. Hay otro en columnas. Un en columnas. Hay un... Aguanta, Fran, aguanta. Está en columnas, eh. Va a entrar, va a entrar los dos de columnas. Está roto uno muerto, eh. Tengo sedax, Fran. Está tocado. A 20 de vida. Sigue por ahí, ¿vale? Yo solo te puedo decir si se va de ahí. Vale. Está yendo por detrás, por detrás. Vale. Eso es lo que yo quiero. Aquí tengo toda la ventaja, tío. Está tumbado. Es que este punto, tío. La Aruni en este punto está broken in the middle, bro. Mamá, report, dice. Madre mía, estos están tircadísimos, eh. Ya ves. ¡Reporten! 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 ¡Reporten, ja, con! ¡Vale! ¡Buena partida, chavales! Me gusta, me gusta mucho. ¡Esclaro! ¡Suscríbete!